Música Bueno, el sábado en la noche, como las 9.53, se entró un ladrón, rompió el hierro, se llevó 16.600 pesos, mercancías, más el teléfono de la oficina. ¿Cómo comete el robo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo entró? Bueno, él penetró aquí rompiendo los hierros. ¿A qué hora más se me lo fue? 9.53 de la noche. ¿Es la primera vez que se ocurrió? La segunda vez. ¿Que le roban a ustedes ya? Sí. ¿La primera ocasión que le ha llevado? La primera ocasión se llevó dinero, mercancía y la flota también. Sí, muy afectada realmente. ¿Qué le llevó a usted? Este, nos llevaron, bueno, de esa nevera dos cajas de chocolates que valían bastante, verdad, que son bastante caras, casi a 2.000 pesos cada una. Y una greja de 12 tazas que nos costó dinero, una estufa eléctrica, unos candados que estaban en una bolsita que teníamos ahí para sustituir a otros que se dañen. Bueno, yo, el llamado que yo haría es que la dirección de la plaza tiene que pagar un servicio de seguridad para que esto pueda estar cuidado de día y de noche, principalmente de noche. Porque si no hay seguridad de vigilancia, van a seguir los robos, pero a la hora que haya servicio de una compañía de seguridad, ya los robos se van a detener. Porque el problema aquí es que no amanecen guachimanes cuidando esto. Entonces, si no amanece guachimanes, ellos se aprovechan y parten los cristales de la paisiana y entran, porque como no hay nadie cuidando. ¡Gracias!